El gerente de la empresa de energía de Arauca, Enelar, fue el primero en pasar a rendir informe de su gestión ante la Asamblea Departamental de Arauca. Diputados quedaron satisfechos con el informe presentado. El día de hoy asistimos, gracias a la invitación del presidente Carlos Hernández, a una propuesta de una consulta del diputado John Herman, a dar este informe que en parte estuvo orientado a dar explicaciones de las inversiones con recursos propios que ha tenido la empresa de energía durante el año 2020, a dar un informe de los recursos que han logrado gestionarse a través de los diferentes fondos del Ministerio de Minas y Energía y de la OCATPAS de la Nación, e igualmente dar una explicación de lo que acontece en el sentido del mes de abril con las financiaciones del beneficio que la gobernación entregó y que se logró consolidar de que sí fue efectiva esa entrega, pero que desafortunadamente ocurrieron algunos hechos que obligaron a que la empresa reversara esa primera entrega del beneficio para poderle dar aplicabilidad a esa resolución 058 de la Comisión de Energía y Gas, que pues obligaba a las empresas a financiar esas deudas o los pagos no hechos por los usuarios a 36 meses. El gerente de la empresa de energía Arauca, Nelardumar Quintero, dijo que por las redes sociales desinformaron sobre el subsidio que dio el gobierno departamental por la pandemia del COVID-19. Es la desinformación que muchas veces se causa a través de las redes sociales y que no tienen una investigación profunda de lo que acontece. Indiscutiblemente sí hubo un problema administrativo, fue que el beneficio se entregó en el mes de abril, en el consumo del mes de abril de la factura que se entregó en mayo. Este beneficio tocó reversarlo porque el DNP y el Ministerio de Minas no autorizaron la aplicación para ese mes de esos recursos, pero si ustedes observan en la factura del mes siguiente, igualmente se le entregó a cada uno de los usuarios el beneficio de esa cantidad de kilovatios que el señor gobernador se comprometió a dar como alivio y que la empresa pues atendió y hizo aplicabilidad en cada una de las facturas. El funcionario también dio a conocer que el precio de kilovatios de energía estará congelado hasta el 31 de diciembre del presente año. Es algo muy importante y es importante que todos los usuarios y toda la comunidad del departamento de Arauca lo sepa. Durante 35 años que lleva la empresa de energía de existencia no ha existido una situación como la que gracias a la junta directiva, gracias al señor gobernador, la empresa ha logrado consolidar durante este año. Si bien es un año de crisis, un año de pandemia y de situaciones difíciles en cada uno de los hogares, la empresa desde el mes de febrero logró reducir la tarifa en 25 pesos y es la misma tarifa que hoy día están pagando los usuarios por un kilovatio de energía. Y es la tarifa que mantendremos en el mes de diciembre para no facilitar las alzas en los costos del servicio de energía. Pero algo muy importante que la gente debe entender, que las facturas o los consumos de los hogares se están incrementando es por la utilización de los electrodomésticos, más no porque la tarifa del servicio de energía o por el costo de un kilovatio está incrementándose regulatoriamente. El gerente fue preciso y concreto en entregar el balance de su gestión y la inversión de recursos que se han hecho durante el año 2020 en el departamento de Arauca.